En el próximo tutorial aprenderemos a instalar correctamente la metaza MPX95. Para ello utilizaremos los siguientes elementos. El disco que contiene todo el software, las plaquitas de metal para calibrar el cabezal y el cable USB. En una primera instancia no conectaremos el cable USB al ordenador. Simplemente introduciremos el disco de software y ejecutaremos el menú principal que nos permitirá instalar todas las aplicaciones. La primera de ellas será concretamente el controlador. Para ello seleccionaremos la opción USB y el modelo MPX95. Se descomprimirán todos los archivos necesarios para la instalación y aparecerá el contrato de licencia el cual aceptaremos. Sin nuestra intervención, seguidamente se procederá con la instalación del Roland MetaFast Tool, la aplicación principal desde la que vamos a utilizar MetaFast. A continuación se instalará automáticamente una utilidad que nos permitirá evitar fuentes brutal. A continuación se instalará el Roland Hot Manager, una aplicación que nos permitirá mantener nuestro cabezal de grabación en perfecto estado, así como todas las operaciones de grabación necesarias. Para acabar, se acabará instalando la aplicación Roland Engrade Studio. La instalación ya habrá terminado. Ahora sí podemos conectar el cable USB al ordenador. Cogeremos una de las placas de calibración metálicas y quitaremos su lámina de protección. Lo que vamos a hacer ahora es optimizar y preparar el cabezal para su grabación correctamente. Colocaremos la placa justo en el centro de la base silicona. Seguidamente, ejecutaremos la aplicación Head Manager. Puesto que ya tenemos conexión con la unidad, debido a que el driver o controlador está instalado, lo que haremos de entrada será imprimir el test de prueba. La unidad imprimirá un patrón de letras y números con diferentes intensidades de relleno entre ellas. Deberíamos seleccionar en la cuadrícula en qué punto desaparece la intensidad mínima dentro de todo lo que ha grabado la unidad en esta prueba de test. Para este caso, podemos ver que concretamente es el valor F6. Aunque también puede ser posible de que dos personas perciban diferentes resultados. Lo importante es que por lo menos tengamos un punto en el que podamos determinar dónde acaba la grabación. Validaremos el resultado que acabamos de introducir en el Head Manager apagando y encendiendo la unidad. La unidad ya está lista para personalizar todo tipo de accesorios. Y ya está listo. La unidad. Gracias por ver el video.